Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento uno de mis juguetes de Transformers y vuelvo después de mucho tiempo a revisar una figura de Transformers y en esta ocasión es otra más de Studio Series y ahora voy a revisar uno que me ha gustado bastante desde la primera vez que lo vi y se trata en esta ocasión de Transformers Studio Series de Last Night Drift con los Mini Dinobots o Baby Dinobots bueno o Dinobots bebés como quieran decirlo Dinobots pequeños en español bueno a estos los vamos a hacer a un lado y primero nos vamos a concentrar en Drift bueno como todos sabemos su modo alterno es un auto deportivo Mercedes Benz modelo AMG GTR bueno podemos ver que claramente podemos ver claramente la famosa estrella de tres puntas puesta en la parrilla frontal de este automóvil y bueno ahí pueden ver claramente este logotipo este famoso logotipo de esta marca alemana automotriz filial de el grupo Daimler y bueno bueno podemos ver que los colores que presenta esta figura son el negro y también algo de rojo podemos ver que tiene rojo acá abajo y acá también ahí aquí también acá también bueno podemos ver que los bordes de las llantas son de color rojo también y podemos ver que las llantas son completamente color negro y bueno y bueno y en la llanta se puede ver claramente el logotipo de Mercedes Benz y bueno podemos ver que los cristales tanto de tanto el del parabrisa frontal como el trasero y los laterales son transparentes podemos ver ahí la tapa del depósito de combustible podemos ver ahí la que tiene grabada todas las chapas sus retrovisores también los tiene puestos también tiene grabados sus sus limpia parabrisas sus tomas de aire también las tiene podemos ver que bueno podemos ver que también las luces principales son plateadas lamentablemente las luces traseras no tienen pintura como ustedes pueden apreciar menos el logo de de Mercedes Benz de Mercedes Benz acá acá en esta parte y bueno también podemos ver el alerón el alerón trasero o spoiler que bueno lo hace más deportivo podemos ver ahí una salida de escape un tubo de escape acá muy muy bonito este auto y bueno bueno las ruedas de este vehículo se deslizan libremente ruedan libremente no no tiene ninguna no tiene ups si no tienen ninguna obstrucción bueno aunque aunque esa aunque esta rueda se ve levantada y bueno bueno ahora vamos a concentrarnos en los mini dinobots bueno voy a pero voy a presentar primero a este este se llama sharp T como podemos ver podemos ver podemos ver que tiene movimiento tiene movimiento en las en sus en sus patas bueno son fijas sus sus brazos también podemos ver que su su mandíbula su mandíbula superior también tiene movimiento y bueno tiene una apariencia similar a la de grimlock como pueden ver es un tiranosaurio rex bebé con cuernos con unos cuernos pequeños acá y bueno ahora vamos a revisar este es el mini dinobots top mini dinobots top y bueno podemos ver que tiene movimiento en sus patas en sus patas traseras también en las delanteras como ustedes pueden apreciar y bueno también tiene cuernos es una mezcla más o menos entre rinoceronte y toro por su por su por la apariencia su cara y bueno y este va a ser el último este se llama peterri este como pueden ver es un este es un peteranodon bb el top se me olvidó decirle que tenía tenía una apariencia similar a la de slug y es un triceratops y bueno y este es un peteranodon bueno podemos ver que tiene un movimiento muy limitado en su mandíbula bueno también tiene movimientos en las en las en las en las en las alas y también en las patas como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, en cuanto a armas de este Drift, bueno son las mismas armas que tiene son las mismas armas que tiene el Drift básico de Last Knight, bueno bueno, aquí podemos ver estas pequeñas espadas, unas espadas cortas, aquí tiene una aquí se ve una espada más larga y aquí estas dos espadas estas dos espadas grises que son que son de plástico también a un lado y bueno este también tiene plástico a un lado y bueno ahora vamos a proceder a lo que es la transformación de esta figura bueno, vamos a mover estos paneles ahora vamos a perdón, ahora vamos a mover esta esta pieza de acá y bueno bueno, ahora desprendemos una de las mitades del techo bueno, ahora vamos a desprender acá las dos vamos a desprender en dos la parte frontal del vehículo sacamos las piernas alejamos un poco la toma y bueno sacamos los brazos de esta figura bueno ahora ahora esto lo movemos bueno queda bueno queda así a ver tiene que ensamblar si, tiene que ensamblar a ver ah no, falta acá falta falta esto falta falta ahí si ahí que quede así bueno bueno ahora esto se gira ahí queda así y bueno ahora vamos a enderezar la figura bueno y ahí tenemos señoras y señores a Drift de Transformers de Last Knight versión Studio Series total y absolutamente transformado y bueno ahora vamos a ponerle sus armas en sus respectivos lugares no ahí no es aquí es estas armas las espadas pequeñas van a van en esta van instaladas en esta sección ahí ahora en estas otras van a ir estas y ahora le vamos a poner a continuación esta la principal y bueno es muy difícil ahora sí ahora sí están puestas bueno ahí están ahí están junto ahí están con sus con sus armas guardadas y bueno bueno pero antes vamos a sacárselas antes vamos a sacárselas para mostrarles para que yo les muestre cómo es la articulación de esta figura y bueno esta la hacemos a un lado y bueno articulación bueno la la articulación de la cabeza solamente la articulación de la cabeza nos gira completamente porque hay unas hay unas partes donde lo estorban así que gira gira muy poco la cabeza de esta figura bueno también tiene articulación tiene articulación tiene articulación en sus brazos completa el antebrazo el antebrazo también tiene articulación este 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 otro brazo también tiene movimiento y el antebrazo derecho bueno también tiene también tiene movimiento bueno también tiene articulación en el codo también bueno las piernas nos giran completamente porque esta parte me parece que son las que le le estorban bueno y además bueno los brazos hacia los lados también tiene movimiento hacia adelante hacia atrás hacia adelante y hacia atrás bueno y también hacia adelante y hacia atrás los las piernas bueno también articulaciones en las en las rodillas de esta de esta misma figura y las rodillas también tiene articulación bueno ahora vamos a volver a enderezarlo vamos a volver a enderezar esta figura y bueno volvemos a ponerle sus sus armas las Y bueno, ahora vamos a volver a ponerle su espada principal Ahí sí Bueno, ahí lo pueden ver armado Ahí con sus espadas, con cada una de sus armas guardadas En sus distintos puestos De hecho este sí es un Transformer Samurai, como ustedes pueden apreciar Y bueno, aquí, y ahora vamos a ponerle a sus mascotas Los mini Dinobots o Baby Dinobots Bueno, ahí lo pueden ver Ahí lo pueden ver a los Baby Dinobots o Mini Dinobots Haciéndole cariño a este drift Y bueno, esta figura Se la recomiendo 100% a todos los fanáticos De las películas de Lady Faction de Transformers Y también se las recomiendo a los fanáticos De toda la franquicia Transformers Y bueno, yo esta figura la compré Yo la compré en una juguetería especializada acá en Santiago Me costó como 29.990 Si no me equivoco, creo que ese era el precio Y bueno, me gustó bastante Como les dije desde la primera vez que lo vi Y ahora, bueno, ahora pretendo traer más figuras A mi colección de los Estudios Series Y bueno, ahora sí, con esto me despido Nos vemos en otro video Cuando estén viendo esto Recuerden comentarlo Puntualo con me gusta Además de suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y también compartir todos mis video reviews Y ahora sí, con esto me despido Adiós, camifuera, chao